Con una simbólica ceremonia que congregó a ejecutivos y trabajadores, Coyaguas inició la construcción del túnel Rosario, ejecutando así el primer disparo de avance en el área ubicada al oeste de la Operación de Rosario. La actividad fue liderada por Jean Carlos Bruno, presidente ejecutivo, quien señaló la importancia de este proyecto, el que permitirá recolectar las muestras de mineral necesario para evaluar la factibilidad de expansión del área de la exhibición. Bueno, hoy día inauguramos en forma simbólica este túnel con el primer disparo. Este túnel se llama Rosario Oeste, es la parte oeste de nuestro yacimiento, pero es completamente distinto al resto del yacimiento. Es muy relevante para Coyaguasi, porque lo que estamos haciendo con este túnel es poder tomar todas las muestras de mineral que necesitamos para poder revisar el comportamiento metalúrgico de esta zona del yacimiento, que de acuerdo a las estimaciones que tenemos nos debería permitir poder expandir en forma significativa nuestra planta de exhibición. Es uno de los tres proyectos importantes que tenemos considerado desarrollo de Coyaguasi para poder realmente aspirar al tamaño que queremos, estar sobre el millón de toneladas. Así que hoy día es un día muy importante para Coyaguasi. Por su parte, Antonio Bonani, gerente del proyecto Túnel Rosario, destacó la seguridad como uno de los principales compromisos en este importante proyecto. Es súper relevante para nosotros lo que hemos realizado hasta ahora, ¿por qué? Porque lo hemos hecho con mucha seguridad, lo cual es un valor relevante para la compañía y también para nosotros. El compromiso que nosotros tenemos es con la seguridad y también con el avance. Poder cumplir con el avance en términos de los estándares de seguridad, presupuesto y en cuanto a los plazos establecidos. El túnel tendrá una longitud de 1.200 metros con una pendiente negativa del 12% y profundidad máxima de 180 metros. Consiste en un socavón de prospección que cuenta con un portal de acceso. Los trabajos comenzaron en febrero del presente año y tendrán una duración estimada de 22 meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!